Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy. Este es un clásico, ya sabéis que esto es un clásico, que es la bodega del Timón de Roche. La bodega del Timón de Roche, que ya la conocéis toda. Luego la voy a enseñar un poquito en algún planito. Ya estáis viendo algún plano de la bodega, que es espectacular. Ahí está detrás mi amigo Paco, que me deja siempre esta zona para grabar. Vamos a hablar de más partidos de la Eurocopa. Vamos a terminar con los primeros partidos de la primera jornada. Es decir, fase de grupos, la primera jornada de fase de grupos, hasta que todos hayan jugado un partido. El último vídeo que os saqué fue hasta el partido de Serbia-Inglaterra. Y vamos a arrancar con los partidos de mañana. Arrancando por el Rumanía-Ucrania. Rumanía-Ucrania, amigos de Mundo Maldini. Rumanía-Ucrania. A ver, sinceramente no creo mucho en esta selección rumana, tengo que decirlo. Al final no está convocado Screchio, que es un jugador que me parece muy interesante. Yo creo que jugará Mann en el costado derecho. Probablemente Dragus arriba. Veremos si juega Mihail a la izquierda, eso ya lo veremos. Pero Stanchiu sí que es uno de los hombres clave para esta selección rumana. Que es verdad que defensivamente yo creo que con Dragusín va a mejorar bastante, eso es evidente. Pero creo que Ucrania tiene mucho más. Es que Ucrania tiene mucho más. Es que Ucrania tiene un muy buen equipo, el equipo de Rebrov. Si hablamos de las bandas, por ejemplo con Sigankov sin duda, con Mudrik también. Arriba Dovich, son jugadores que han hecho una gran temporada. Dos de ellos, no tanto Mudrik. Pero Dovich desde luego y Sigankov han hecho un temporadón los dos. De hecho Dovich más inmoglador de la Liga Española, nada menos. Luego los Stepanenko, veremos si juega Brasco en el mediocampo, buenos centrales. Un equipo... Yo creo que esta selección ucraniana está para dar bastantes sorpresas en esta Eurocopa. Porque me parece que tiene un buen equipo, Ucrania, la verdad. Bastantes sorpresas en esta Eurocopa. Le voy a dar favorito para este partido, lógicamente. Yo le voy a dar... Espero que estéis disfrutando, por cierto, de todos los vídeos de la Eurocopa. Todo lo que estamos haciendo. Y también de la Copa América. Que en cuanto arranque la Copa América, nos vamos a volcar también con la Copa América. Amigos de Mundo Maldini, esto no va a ser sobre la Eurocopa. Pero espero que os estén gustando todos los vídeos de la Eurocopa. Gracias al gran trabajo también de David, de Juan... De todo el equipo de You First, del equipo que arma este canal para todos vosotros. Pero bueno, le voy a dar a Rumanía un 20% de ganar el partido. 20% Rumanía. Vamos a darle un 30% al empate. Y un 50% a ganar a Ucrania. La selección de Rebrov, de Sergi Rebrov. Que estaba a punto de dejar fuera a Italia de esta Eurocopa. Por lo menos de obligar a Italia a jugar la repesca. Con aquel empate a cero que fue en Polonia. Luego al final se clasificó a Italia. Pero luego, de forma brillante, pero remontando los partidos, Ucrania se metió en la Eurocopa. Insisto, 20% Rumanía. 30% empate. 50% para Ucrania. Vamos con el Bélgica-Eslovaquia. La última gran oportunidad para esta gran generación belga. Con los de Bruyne. Ha entrado, por ejemplo, también Mangala en el mediocampo. Con Onana, que es un muy buen jugador. Muy buen jugador Onana también. Y trozar en la izquierda, por supuesto. Yo tengo dudas de dónde va a jugar Doku. Si va a jugar por la izquierda o va a jugar por la derecha. Tengo bastantes dudas. Y luego Lukaku arriba. Es una buena selección. Bélgica. Es una buena selección. Un equipo, desde luego, para aspirar a todo. Esta selección belga. Por lo menos para llegar bastante lejos. Eslovaquia. Pues, hombre, yo creo que es una de las selecciones más débiles del torneo. A mí Lobotka me parece un buen jugador. Ya lo sabéis. Os lo he comentado mucho. Cuidado con Jaraslin. Jaraslin es un chico del Esparta-Praga. Que juega en el costo de izquierdo bastante rápido. Bastante hábil. Y puede hacer bastante daño. Pero, bueno, más allá de eso, yo creo que Bélgica me cuesta creer que este partido se le escape. Puede ser. Porque en la Europa hay mucho nivel. Pero le voy a dar un 70% a Bélgica. 70% a Bélgica. 20% al empate. Y un 10% a ganar a Eslovaquia. 70% a Bélgica. 20% al empate. Y 10% a ganar a Eslovaquia. Vamos con el Austria-Francia. Yo tengo una pedrada. Tengo muchas pedradas. En la vida tengo muchas pedradas. Está aquí, por cierto, el gran superpaco que dice que sí, que sí, que tengo muchas pedradas. Una de ellas es que Austria va a hacer una buena Eurocopa. No digo que la vaya a ganar. Seguramente no va a llegar a semifinales. Pero me parece que por el nivel de Ragnik, por el nivel de muchos de los jugadores, de Van Garner, de Savicher, de Sival. Yo creo que tiene un buen equipo. Y sobre todo es un equipo valiente. Yo creo que este partido Francia no lo va a pasar nada bien. Lógicamente Francia, a ver cómo llega Mbappé, que tiene un pequeño golpe. Yo creo que va a llegar bien. Y aquí la duda es si Francia va a jugar con... Este partido lo voy a comentar en COPE, por cierto. Con mis hermanos de la cadena COPE. Digo, si este partido lo va a jugar Francia con el 4-2-3-1 habitual. Quizá metiendo Camavinga, Chouamén y doble pivote. Y luego ya juntando a Griezmann, Dembélé, Mbappé y Giroud. O va a jugar 4-3-3. Eso ya lo veremos. Porque es posible que cambie a 4-3-3. Ahí puede entrar Rabiot. Ya veremos qué puede pasar. Lógicamente, a pesar de lo que estoy diciendo. Que Austria. Que me encanta Ragnik, por cierto. Austria. Creo que va a ser la revelación de la Eurocopa. No estoy diciendo que le vaya a ganar a Francia. Estoy diciendo que a lo mejor le complica mucho el partido a Francia. Y que al final pueda clasificarse como segunda. Pero este partido, lógicamente, todavía no me he vuelto loco. Cosa que está cada vez más cerca. Pero todavía no me he vuelto loco. Le voy a dar favorito a Francia. Pero creo que va a ser un partido más complicado de lo que la gente imagina. Pero bueno, le voy a dar a Austria a ganar un 20%. Tampoco mucho. Creo que va a ser la revelación. Pero claro, de ahí a ganarle a Francia. Un 20%. Cuando digo la revelación, puede ser que se clasifique para octavos. Y que llegue a cuartos. Y que sea un equipo difícil de ganar. Eso sí lo creo. 20% para Austria. Le voy a dar un 30% al empate. Que es más de lo que pensáis mucho, seguramente. Y un 50% a ganar a Francia. Es decir, Francia favorita. Pero no un favoritismo exagerado para mí. Vamos con el Turquía-Georgia. A ver, Georgia. Todos seguramente conocéis a Mamadas Villa, el portero del Valencia. O conocéis a Gwarazkelia, el extremo del Nápoles. Pero yo os quiero decir dos nombres más. Mikautatze. Jugador del Mets. Que ha fichado por el Mónaco. Banda derecha. Muy interesante. Gran temporada en Francia. Y Chakvetatze. Jugador que yo creo que va a acabar llegando a un equipo importante. Estoy convencido. Va a jugar cerca de la media punta. Un poquito escolar a la izquierda. Hay algunos jugadores más interesantes, por supuesto, en Georgia. Ante esta selección turca. Que yo creo que Georgia va a jugar sin complejos. El equipo de Willis Añol. Va a salir al ataque. Es un partido histórico para la primera vez que Georgia juega una fase final. Así que me parece que es un partido histórico para ellos. Van a salir sin complejos. Turquía tiene más. Lógicamente tiene más. Veremos quién acompaña a Chala Noglu en el doble pivote. Creo que jugará Arda Guller. Creo que jugará Artur Koglu por la izquierda. Hay varios jugadores de bastante nivel en la selección turca de Vincenzo Montella. A la que tengo que dar favorita. Pero también creo que es un partido que se le puede complicar a Turquía. O sea, le voy a dar bastante tanto por ciento al empate. Le voy a dar a Turquía a ganar un 40%. 40% a Turquía. 30% al empate. Y 30% a ganar a Georgia. Creo que este partido también puede tener su sorpresa. 40% para Turquía. Un equipo que a mí defensivamente no me termina de convencer. 40% a Turquía. 30% empate. Y 30% para Georgia. Y terminamos con el Portugal-República Checa. Es que el equipo que tiene Portugal es un espectáculo. Empezamos a hablar de Rubén Díaz. Luego por delante podemos seguir con Vitinha. Con Bruno Fernández. Con Bernardo Silva. Con Rafael Leao. Con Cristiano Ronaldo. Ya os he dicho que hace poco coincidí con el seleccionador. Con Roberto Martínez. Y dije, tienes un equipo macho. Tienes un equipo que es un espectáculo. Sí, a ver cómo lo manejo. A ver cómo lo manejo en el mediocampo. Paliña es clave en este equipo. Paliña es clave. Y yo creo que si las cosas le salen medianamente bien a Portugal. Es un equipo que tiene que llegar muy lejos. Ante esta República Checa. Que va a tener a Soucek en el mediocampo. Y yo creo que para mí también de los equipos. Físicamente es un equipo muy poderoso. Pero de lo más débil de este torneo. Así que tengo que dar bastante favorito a esta gran selección portuguesa. Que veremos. Ha probado mucho Roberto Martínez. Que si tres centrales. Defensa de cuatro. Yo voy a jugar con defensa de cuatro. Veremos si es Cancelor lateral izquierdo. Dalot lateral derecho. Quien acompaña a Rubén Díaz en el centro de la defensa. Le voy a dar a Portugal un 70% para ganar. 70% a Portugal. Vamos a darle un 20% al empate. Y un 10% que es poquito a la República Checa. 70% Portugal. 20% al empate. Y un 10% a la República Checa. Pues nada. Seguid disfrutando de la Eurocopa. Yo voy a comer ahora aquí un poquito aquí en el timón. No os lo niego. Voy a comer en el timón. Voy a comer bien. ¿Verdad Paco? Mirá aquí tengo a Super Paco que lo vais a conocer. Ya lo conocéis. Mítico portero. Mítico portero de la selección española y del Sevilla. Son los restos de Super Paco. Bueno. Pero bueno. Aquí le tenéis al gran Super Paco. Y vamos a disfrutar de una buena comida aquí en el timón de Roche. Por supuesto. Con vosotros siempre en la Eurocopa. A disfrutarla. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.